Bien, ya estamos de nuevo en Mundo Ole y es que antes veíamos este glamoroso almuerzo luciendo sombreros y tocados maravillosos y es que no hay duda que al igual que un bolso o un calzado, el sombrero es el accesorio que habla de nuestro carácter, de nuestro estilo y hasta de nuestra personalidad. Hay que saber elegirlo y también llevarlo. Y para ello Kim nos ha traído a toda una experta, Susie Buckley Woodward, quien es la fundadora de la página chapeau.com, ¿no es así Kim? Así es, así es. Susie también, ella fue conmigo a este almuerzo de preservación del Museo de Vizcaya y de sus jardines y justamente porque ella es miembro del comité de esa fundación y bueno, y aquí está para presentarnos sus sombreros. So welcome Susie, nice to meet you. Welcome to Mundo Ole. Encantada. Why did you decide to choose something like this? Well, chapeau.com Chapeau.com, yeah, it's because there weren't a lot of places for people in America to just pass like this. Si hay muchos sombreros para el sol, también existen sombreros funcionales, las fedoras, pero no vemos los tipos de sombreros que usa Kate Middleton o los que usa Victoria Beckham aquí en los Estados Unidos. Ok, preguntaba que por qué ella había decidido crear, ¿no? Esta página llamada chapeau.com, por cierto, muy original. Is there any rule to wear it? What's the proper etiquette? ¿Hay alguna regla para llevar algún sombrero, alguna etiqueta en particular? Bueno, puedes usar un sombrero cuando te sientas cómoda al usarlo, pero la manera en que está colocado en la cabeza es muy importante. Verás a Kate Middleton, a Victoria Beckham, a cualquiera que usa sombreros de la manera correcta, usualmente está puesto hacia adelante, en la frente. Te corta un poco el flequillo. Así que está justamente ahí. La mayoría de las veces está inclinado hacia un lado de la cabeza en donde está la pieza principal. Así que si lo inclinas, debe ser hacia el lado de la pieza. ¿Crees que las mujeres se están volviendo más arriesgadas a la hora de coger un sombrero y ya dejan de lado a la típica Pamela? Sí, seguro. Sí, seguramente. Porque la primera vez que alguien usa un sombrero a un evento de sombreros, piensan, no puedo usar un sombrero, no van muy bien conmigo, no me siento cómoda, quiero algo pequeño, que no sea muy extravagante. Pero luego, cuando llegan al evento, como el que estamos viendo hoy, el que se grabó en Vizcaya, dicen, hubiese podido usar algo diferente. Y me dicen, el año que viene haré algo distinto. Al final, nada es lo suficientemente grande. Así que las clientas que tenía al principio, que solo querían un sombrero negro, sencillo, ahora quieren usar los sombreros de gran tamaño. Cuando vas a comprar un sombrero, debemos empezar por el vestido, comprar primero el vestido y de allí partir o al revés. Sí, yo diría que debes comprarte el sombrero primero, porque es muy difícil encontrar el sombrero perfecto. Yo puedo hacer sombreros a la medida, puedo trabajar con mis sombrereros que son de todas partes del mundo, pero toma tiempo. Así que es más fácil conseguir un vestido que te quede genial, que vaya con tu sombrero, que conseguir un sombrero que sea perfecto para ti, que vaya con tu vestido. De hecho, en su página web, para mencionarles, ella tiene una guía donde da consejos de cómo es, cómo pueden crear su propio look a partir del vestido, la collaría, los zapatos. ¿Cómo funciona esto? Sí, básicamente puedes subir una foto de tu vestido, que es muy fácil hacer hoy en día. A partir de eso, yo te puedo hacer varias sugerencias y la mayoría de las veces te ofrezco ideas que tú no has pensado. La gente piensa, ah, estoy usando un vestido azul, o sea que necesito un sombrero azul. Yo les digo, pero en tu vestido también hay verde, amarillo. Resaltemos el amarillo y piensan, ah, sí, eso se ve mucho mejor. Hay muchas opciones, sombreros metálicos o un sombrero nude que coordina con tu look, o un look monocromático, de pieza a cabeza, es un estilo fantástico. Algo interesante en el mundo de los sombreros es que puedes combinar todo y se ve genial. A veces pensamos que combinar todo no funciona, pero en el mundo del sombrero, combinar todo es muy elegante e interesante. Lo que estoy preguntando a Susie es que justamente al escoger este sombrero, si tienes que pensar en la forma de tu cara, el color de pelo, si eres alta o más bien baja. Sí, absolutamente. Recientemente cambié mi color de cabello y yo solía usar sombreros blancos, ahora con este tono no puedo usarlos. Siempre les digo a las de cabello castaño que se alejen de los sombreros negros, porque no resalta. Me gusta jugar con los contrastes y también con el vestido que usas y cómo va con tu tono de piel. Vimos en la monarquía, vemos mucho en la monarquía una tendencia de llevar como especie de tocados, pero en forma de cintillo, como le decimos en muchos lugares del mundo. Sí, sabes que la línea entre cintillos, los tocados y los sombreros se ha perdido un poco. Puedes usar algo como esto para un evento de sombreros, una corona de rosas hermosas, sí, gracias, y eso puede funcionar como sombrero. Este sería uno muy apropiado para Vizcaya o cualquiera de los otros eventos de sombreros, el Kentucky Derby o el Almuerzo Conservancy en Nueva York. Este sombrero azul que ven es un sombrero un poco más tradicional, es algo que podemos ver en la Reina Elizabeth o Kay Middleton. Es un estilo más tradicional, pero estos días nos estamos alejando un poco de eso, dependiendo de con lo que te sientas más cómoda. Estos sí tienen una venda que los soporta, así están hechos. La gente también me pregunta, ¿cómo sabes el tamaño de mi cabeza? Y yo les respondo que son talla única. Sí, hay muchos tejidos diferentes, por eso es que trabajo con diferentes sombreros alrededor del mundo, porque cada uno vende distinto tipo de materiales, con plumas y adornos diferentes. Estaba preguntando acerca de las telas, de los elementos de alta moda que está utilizando. ¿Hay algún material que quizás ahora se esté utilizando que en el pasado hubiera sido inconcebible? Por ejemplo, he visto algunas flores de porcelana en estos arreglos. Yo tengo una línea entera de una sombrerera en Australia que los confecciona en papel. Son bastante livianos y se parecen mucho a estas flores que tenemos aquí. Pensarías que están hechas de tela, pero es papel. Usan papel y también los realizan en neón, en colores muy llamativos. Imposible que alguien que los use pase desapercibida. Una de las ganadoras del almuerzo en el concurso que hubo durante el almuerzo de Vizcaya tenía un sombrero que era en colores míos, ¿no? Sí, ella fue una de las sombrereras que traje de Irlanda y es la ganadora, fue Dana Shear de Miami. Por ejemplo, Susy, ¿cuál es la diferencia entre un fascinator y un hattinator? Porque hemos visto que Kate Middleton lo usa bastante, con frecuencia. Sí, yo diría que hay una línea muy fina entre hattinator y fascinator estos días. Pero, por ejemplo, el sombrero rojo parece más un fascinator porque tiene una banda elástica y una base pequeña. El hattinator es un híbrido entre un sombrero tradicional que está inclinado hacia un lado y tiene elementos fascinantes, como una pluma, un velo o un detalle inesperado. ¿Hay sombreros específicos que debamos utilizar de día para eventos de día y otros para eventos de noche o es indiferente? Bueno, yo diría que los colores más claros son más adecuados para el día, pero muchos de los sombreros que yo tengo son perfectos para galas de etiqueta. También tengo muchas tiaras. Estoy vendiendo una colección de cintillos con diamantes, cristales o velos. La gente me pide por un pequeño velo para la tarde y eso es una excelente forma de cambiar un vestido de cóctel por algo más elegante y hacerlo etiqueta. Pero realmente todo va. Ustedes saben, aquí en Miami nos estamos atreviendo. Marcamos tendencia y se atreven para todas las ocasiones, sea etiqueta o cóctel, nadie se retrae. Yo diría que somos mucho más experimentales que en Nueva York. Claro, absolutamente. Tengo clientes de Los Ángeles, clientes que van a las carreras como la carrera de Dal Marquez en San Diego, la Copa Breeders, el Kentucky Derby que viene próximamente. Y estoy teniendo varias órdenes para eso. La gente de verdad va para allá. Hablamos sobre cómo y cuándo usar estos sombreros y cuál es el protocolo correcto, pero también hay una forma en cómo se saluda a la gente que lleva un sombrero. Bueno, realmente solo hay una cosa que no deberías hacer y es no tocar el sombrero. No toques el sombrero de nadie. Por más intrigante, interesante y divertido, nunca intenten eso. Rompería las reglas. Si puedes darle un beso a alguien al saludar, fantástico. Si no puedes porque hay una pluma, entonces no lo hagas. Tenga mucho cuidado en no dejar algo de su maquillaje en el sombrero de alguien. Eso pasa todo el tiempo con sombreros blancos. Bueno, interesante, ¿no? Muy interesante todo lo que aprendimos hoy con respecto a esta tendencia que ya lleva mucho tiempo, pero que definitivamente toma auge cada vez más. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias por estar aquí. Kim, muchísimas gracias también por habernos acompañado el día de hoy. Nos encantó este glamoroso almuerzo, sin duda. Me alegro, me alegro. Muchas gracias. Necesitas venir próximo vez. Next time. El próximo año. La llevo, la llevo, te llevo. Muchas gracias. Bien, y tras la pausa hacemos un repaso a los más interesantes posts en las redes sociales de los famosos, solo aquí en Mundo Hola. Gracias. 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 Gracias.